¡Suscríbete! Aquí el soldado Phoenix. El teniente Kim está muerto. Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alpha. Kim está muerto. Confirmado, Control. Muerto en combate. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es su mejor opción. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. Tú eres Bird. Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. Oh mierda, silencio. No se muevan. ¿Qué fue eso? Un Berserker puede oírnos y puede olernos. ¡No puedo salir! ¡Mierda! ¿Qué oírnos? ¡Ah! ¡Dios mío! Control, aquí Delta. Tenemos una Berserker muy cerca. Necesitamos consejo. Que nadie dispare, Delta. Las armas normales no funcionan. ¿Aún tienen el martillo de la Alba? Afirmativo, Control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Llévala fuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Afirmativo. Delta fuera. Muy bien, chicos. Escuchen. Vinimos a ayudarlos. Y eso es lo que haremos. Dom, andando. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! Se les acaba el tiempo Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!